¡Gracias! ¡Gracias! Salir en la chirigota una semana por la calle es como ponerse a dieta porque no se comerá y para el estrenimiento no hay remedio más castizo croquiones con erizo y su vino peleón y eso te mueve las manos para la croce y es lo mejor ¡Jobre estero! Yo ya lo tengo de tanto andar la cabalgata me mantengo Tienen razón, no se equivocan los doctores cuando estoy aquí cantando se me quitan los dolores esta terapia nadie sabe lo que vale ¡Jobre viva el carnaval! ¡Que cura todo lo mal!